¿Para qué chingos quiere esa casa? ¿Qué onda con la música, eh? ¿Por qué se puso toda...? Caballa Puede venderse, dice aquí Ah, hay otro final No me vengas, son esas jaladas de calzón Muerte por intoxicación Tras consumir la caballa Su luz es copiar la caballa en coagularse Poco después, sus músculos quedan rígidos Estuvo rico, pero me morí Ajillo wokuta Eso sí todavía en japonés, no sé qué